Presunto conflicto de intereses en un tribunal electoral Ciudad de México. El Universal, Marcelo Torres Cofiño, presidente nacional del partido Acción Nacional, PAN, señaló que Andrés Manuel López Obrador, a través de los operadores de su partido, Morena, están realizando una embestida junto con lo poco que queda del PRI contra los triunfos electorales de Acción Nacional, por lo que les pidió dejar de meter las manos en los tribunales en la materia. El líder panista dijo que la interpretación de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, en los casos de las alcaldías de Querétaro y Wimilcan, no estuvieron a la altura y que fue una decisión a modo. En un hecho inconcebible, el magistrado ponente Emilio Sánchez Cordero Grossman es sobrino de la anticipadamente designada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hay un evidente conflicto de interés, acusó, en conferencia de prensa, Torres Cofiño expresó que aunque hay una evidente inclinación o favoritismo de los magistrados electorales a favor de los distintos proyectos que encabeza Morena, el PAN confía en las instituciones porque de otra manera sería perder absolutamente todo en este país. Según dijo, seguirán pugnando por la autonomía de las mismas. Por su parte, el alcalde electo de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, aseguró que nunca antes había contendido por la presidencia municipal de Querétaro, ni tampoco había gobernado la capital del estado. Como lo señaló en su análisis el magistrado Sánchez Cordero, sin dejar de mencionar que su triunfo fue confirmado por el Instituto Electoral Local tras el cómputo de actas y el recuento total de la elección voto por voto. A todas y todos los querétanos, quiero decirles que, con la frente en alto, con los argumentos jurídicos y los votos en la mano, vamos a defender el triunfo, no solamente vamos a ganar, porque ya ganamos, vamos a hacer que se respete la voluntad de todos los querétanos, externo. Voto de confianza el coordinador jurídico del CEN, Eduardo Aguilar, confío en que la Sala Superior resuelva más tardar el domingo la impugnación presentada por Acción Nacional, con lo que regresará el triunfo a quienes ganaron en las urnas. Un mensaje muy claro a los operadores del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dejen de meterse en temas de procesos electorales. Desde aquí, a Julio Scherer, que va a ser el próximo consejero jurídico de la presidencia, que sabemos que ha presionado a magistrados en asuntos anteriores. Desde aquí les decimos un ya basta de entrometerse en las decisiones democráticas de este país, sostuvo.